El mar es una paz llevará Y el mar es un mundo que cada noche Es la paz derruzada Que el mar es un mundo que está en el día Y el mar es un mundo que está en el día Y el mar es un mundo que está en el día Gracias.